Hidalgo tiene algo especial Hidalgo tiene algo para ti que te gusta sorprenderte Para ti que te gusta la magia Para ti que eres todoterreno Para ti que eres divertido Para ti que te gusta descubrir historias Para ti que buscas lo irresistible Para ti que eres desafiante Hidalgo tiene algo extremo Hidalgo tiene algo especial que lo hace único que nunca olvidarás que te hará regresar Hidalgo tiene algo Hidalgo tiene algo que te hará regresar Hidalgo tiene algo que te hará regresar Gracias por ver claro